El Chato en velocidad, soltó para González, el centro que se espera, el centro que llega, muy cerrado. Conde en la línea de gol, descuelga y ahora sale. Con Leandro Rodríguez, roba izquierdo. No alcanza Arismendi, uy. Esa pelota termina en la avenida Italia. Sac que se quiere ganar. Insiste Alvion buscando el empate, Cajorda gira, Cajorda pega, Cajorda y gol. Gol, el peto, gol, Cajorda, gol de Alvion, Maximiliano Cajorda, el hombre de Trinidad, empata el partido. Trece del segundo tiempo y ahora Alvion y Danubio están 1 a 1, VTT. Y aparecieron los goleadores de los dos equipos en el segundo tiempo para dos tantos y para elevar el puntaje del encuentro. Un movimiento espectacular del peto, Cajorda, que definió, se acomodó, lo estaban sujetando, igual sacó el remate de derecha. Es cierto lo que dice Danubio, había dos pelotas en el campo de juego cuando el gol de Alvion para el festejo de Cajorda. No lo advirtió nadie de los árbitros ni el cuarto.